Mano a mano Juan Antonio Escudero y Manuel Valera Comenzamos aquí una nueva entrega del mano a mano y hoy lo hacemos con un nombre propio que puede marcar el fútbol del futuro inmediato Juan Antonio Escudero, hablamos de Mbappé Hola Manuel, pues vamos a hablar de uno de los jugadores más de moda y quizá uno de los que más futuro en cuanto a estrellato tiene dentro del mundo del fútbol Pues este es nuestro hombre Kylian Mbappé Lothin Nació en París el 20 de diciembre de 1998 mide 1,78 y es un tipo joven con una larga carrera por delante Como decíamos, cuando se piensa en un delantero que pueda encarnar la diferencia en los próximos años todas las miradas se vuelven a él Debutó en el Mónaco en 2015 y en el Paris Saint-Germain se ha convertido en el gran objetivo del fútbol mundial En apenas cinco temporadas ha conseguido cuatro ligas francesas una con el Mónaco, tres con el PSG y su gran logro, ser campeón del mundo con Francia en el año 2018 Pero Juan, si no conociésemos a Mbappé y nos pidieran un informe futbolístico sobre él ¿Se lo podría definir en un par de frases? Sí, un jugador rápido, vertical, con una claridad de cara a gol pocas veces vista y sobre todo que desprende ese halo de que cada vez que le llega el balón o le puede llegar va a pasar algo y muy importante de cara al partido Entonces, ¿cuáles son las características, cinco características principales de él por ir desgranándolo como jugador de fútbol? La primera es la velocidad, yo creo que es lo que más llama la atención Tiene las piernas muy largas, es un jugador que tiene una zancada Es un atleta, es un atleta muy de nuestro tiempo Sobre todo eso, las piernas largas que tiene que le hace poder correr rápido Pero sobre todo también la coordinación y la forma de mover las piernas Muy rápido, es un tipo muy rápido, muy eléctrico Tiene movimientos brutales Yo he tenido la suerte de verle en directo y es un jugador que te marca en ese sentido Cada vez que le llega la pelota hace 20 cosas antes de que la suelte y muchas de ellas son inapreciables Pero es esa sensación La velocidad es una La destreza de cara a gol es otra Es un tipo que desde yo creo muy pequeño ha tenido mucha facilidad a la hora de meter gol Porque aprovecha las ocasiones Que es una cosa importante Y yo creo que esas dos son las dos características más importantes que tiene A partir de ahí Es un jugador con un futuro todavía inexplorado Cuando hablamos de velocidad Hablamos de velocidad también con el balón en los pies, entiendo Y no solamente en carrera al hueco Sí, sí, conducción Y también velocidad en cuanto a sus ideas Su pensamiento Que yo creo que son las dos ramas de la velocidad importantes en el fútbol La velocidad pura y dura, por así decirlo Y la velocidad de mente Cuando se conjugan esas dos Que en este caso se conjugan Pues te conviertes en un jugador Que vale mucho dinero O sea que según tú Desde luego está justificada la expectativa o la expectación que hay puesta en Mbappé Sí, yo no sé a ti Manuel Pero a mí es un jugador que desde el primer momento que le vi Las sensaciones que te da es que es un jugador que está llamado a marcar una época Es un jugador que quizás ahora mismo estamos viendo ya los últimos retazos de la era Messi-Cristiano Y estamos empezando a ver la era Mbappé Claro, esa sensación sí que es cierto que se tiene Lo que pasa es que a mí me da mucho miedo Porque he tenido esa sensación muchas veces Y ahora iremos desgranando Que tener esas características No te garantizan El llegar a ser efectivamente una estrella Y mucho menos mantener esa condición A lo largo del tiempo Entonces bueno, vamos a ir poco a poco Porque con Mbappé hay mucha tela que cortar Desde luego tiene los mimbres Tiene las hechuras ¿A qué jugador se parece? Yo tengo uno muy claro en la cabeza No tan corpulento o más corpulento que él Pero muy claro Sí, quizás estamos pensando en el mismo Quizás sea Ronaldo o Nazario Sí Tiene esas características Yo le veo una diferente Y es que puede vivir más alejado del área Ojo, Ronaldo también lo hacía Pero Mbappé es un jugador moderno Que se adapta muy bien a caer a banda Y eso le hace un poquito diferente Y le hace todavía más imprevisible Y muy peligroso Más ligero que Ronaldo, ¿verdad? Sí Es un poco lo que te decía Son los tiempos El jugador de esa extrema potencia Que había en finales de los 90 Principios del 2000 Yo creo que ha pasado a un tipo más atlético Y si piensas ahora mismo Delanteros como Ronaldo o Nazario Con esas características físicas Yo diría que es que no hay Quizás estamos hablando de un tipo de jugador Que responde al ecosistema Tú dices a final de los años 90 Surge Ronaldo o Nazario En respuesta quizás a ese 4-2-3-1 A esos defensas rocosos Y que necesitan a un tío de gran potencia Ahora, en los tiempos actuales Veintitantos años después Que lo que se necesita Es ocupar rápidamente huecos Surge Mbappé Como respuesta casi De evolución natural Ante un nuevo sistema defensivo Puede ser Sí, con un matiz Yo creo que es importante Son jugadores tocados con la varita Y Mbappé lo es O sea, es un jugador Que desde que salió En categorías inferiores Se ha saltado las etapas Se las ha comido Sub-17 en Francia Debuta con 15 años Sub-19 Debuta con 17 Es un jugador Que va a marchas forzadas Y eso hace Que sea un jugador especial Tocado por la varita Cómo te gusta Decir lo de Tocado con la varita Además, tú conoces Muy bien a Mbappé Me consta Y por eso Más que las características O que sus bondades Quiero preguntarte Acerca de Los aspectos En los que Este hombre Tiene todavía Margen de mejora ¿Cuáles son? Pues mira Tiene margen de mejora Lo primero En su En su personalidad No deja de ser un niño Y ha demostrado ya En muchas ocasiones Que no le gusta Ser sustituido No le gusta Cuando las cosas No van bien Tiene ese Puntito de rabietas Que es normal Debido a su edad No deja de ser Todavía un jovencito Que está desarrollándose Y madurando Pero ahí Hay una gran mejora Que le servirá Para su Para su porvenir Futbolístico Y en cuanto a lo deportivo Yo creo que tiene que ser Un jugador Más participativo Más continuidad Es cierto Que cuando él participa Cambia la velocidad Es como Esos jugadores Que te dan Una marchita más O dos En este caso Pero yo creo que Si puede ser Un poquito más participativo Será un jugador Todavía si cabe Más completo Por supuesto El balón parado Es otra asignatura pendiente Que no sabemos No lo sabemos Porque Apenas Ha tenido la posibilidad De tirar una falta Y a mí me gustaría ver Saber si es un jugador Que puede hacerlo O quizá no Pero por lo menos Poder verle Todas las demás facetas Pues le vemos Que las va Las va explotando Día a día Y en cuanto a mentalidad ¿Tú crees que Mbappé De cara al futuro Va a ser Un jugador capaz De soportar Ser El jugador De referencia? Eso conlleva Una presión enorme Yo creo Manuel Que esa mochila La lleva puesta De hace tiempo Está madurando con ella Con lo cual No le va a quedar Otra que lidiar con eso En mi opinión Ese no va a ser Ningún Ningún obstáculo Para Mbappé Te iba a preguntar Si tú le ves a él Capaz de convivir En un vestuario complicado Pero claro Teniendo en cuenta Que está viviendo Durante un tiempo En un vestuario Como el del Paris Saint Germain Con Cavani Con Neymar Y con las luchas De esta gente Entiendo que al menos Ya ha visto Algo parecido ¿No? Sí Yo creo que también En ese punto En el tema vestuario Hay un poco de mito Hoy en día En el fútbol Cualquier vestuario Es complicado Hasta De los equipos De segunda división Son complicados Porque hay jugadores De distintas De distintos lugares Con Distinta formación Distintas inquietudes Y todos son complicados Es cierto Que el vestuario Del Paris Saint Germain O el vestuario Del Real Madrid Todavía más complicados Hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Todos los jugadores Que están O que lleguen A jugar en el Real Madrid Son jugadores Que han sido Los mejores Siempre Pero ojo Una vez que llegan Al Real Madrid Algunos de ellos Dejan de ser Los mejores Y eso hace Que tengas que tener Una fortaleza mental Para aguantar eso O sea Son jugadores Que han sido mimados Desde pequeños Y de repente Con 24-25 años Se convierten En uno más Y eso Es difícil de asimilar Para cualquier persona En cualquier ámbito Sí Me vienen a la cabeza Muchos De los que está Que responden al patrón De lo que tú estás diciendo Ahora mismo Oye Y en lo extradeportivo Ya que citas esto La juventud La fama El dinero Esto ha malogrado Muchas carreras deportivas Sobre todo Del corte De jugador De Mbappé Robiño Se me viene a la cabeza Sin ir más lejos ¿Tiene cabeza Mbappé Para enfrentarse a eso? Yo creo que ya está un paso por delante Es mi sensación Robiño cuando vino al Madrid No había hecho nada Por así decirlo Era una promesa Y tenía unas cualidades impresionantes Pero no había hecho nada Pero es que Mbappé Es campeón del mundo Siendo probablemente Yo creo El mejor jugador De esa selección francesa Aunque no se lo dieran Y lo que pasara allí Pero para mí Fue el mejor jugador del mundial Y si con 20 años Creo que tenía O 19 ha sido el mejor En un mundial Creo que ya te ha saltado Muchas etapas Oye ¿Y en lo físico? ¿Se le conocen lesiones? ¿Tiene algún punto débil? ¿Algo que mejorar? De momento No ha tenido grandes lesiones Estaría bueno también Siendo tan joven Pero Veremos a ver El porvenir que tiene Los jugadores explosivos Y rápidos Suelen tener lesiones musculares Es un poco inevitable Todo dependerá un poco De su De su vida Extra deportiva De cómo se cuide Y de lo que haga Yo creo que Esto es lo que Lo que va a marcar Que tenga más lesiones O menos Además de la fortuna Que evidentemente Acompaña a todo este tipo De jugadores ¿Qué tipo de equipo Y de plantilla Necesita él Para verse bien arropado Y explotar del todo? Pues el Real Madrid Yo creo que lo que necesita Es Más que una plantilla Necesita ese escudo Yo creo Que Mbappé Va ligado al Real Madrid Es un jugador De estos Que te da la sensación Él se ha declarado Madridista Su sueño ha sido Siempre estar en el Madrid Lo ha dicho él No es que me esté inventando nada Estuvo en Valdebebas Ha estado en dos ocasiones Muy cerca De firmar por el Real Madrid Y yo creo que lo que le falta Es llegar al Real Madrid Para lanzarse A codearse Con los mejores Del mundo O de la historia Quien sabe Y porque además A él también Le falta algo Que es ganar la Champions Claro Pero es que es muy joven Manuel Es que es un jugador Muy joven Y estamos ya exigiendo Que tenga todos los títulos Es que si Mbappé Gana la Champions Se podría decir Que ha ganado Prácticamente Todo Si le faltaría algo Pero se podría decir Que lo ha ganado todo Entonces Es lo que te decía antes Estamos quemando Muchas etapas Muy pronto A mí la sensación Que me deja Yo no sé cómo lo ves tú Es que los caminos De Mbappé Y del Real Madrid Ahora mismo Van en paralelo Pero que En cualquier momento Se van a cruzar Sí hombre Parece la gran esperanza Blanca Y el Madrid Parece la gran esperanza Para el propio Mbappé Parece que están Como destinados O predestinados Ahora yo no sé Según están las cosas Si esa operación Es factible Es posible Se puede acometer Si el Paris Saint Germain Va a dejar irse a Mbappé Si hay dinero suficiente Para pagar a este hombre O al club No lo sé No lo sé Esto yo lo desconozco Por completo Yo tengo la sensación Manuel Y es una cosa que dice El presidente del Atlético De Madrid Enrique Cerezo Que los jugadores Juegan donde quieren jugar Quizás Mbappé Haya querido jugar En el Paris Saint Germain Bueno quizás no Ha querido jugar En el Paris Saint Germain Pero probablemente En un futuro cercano Mbappé quiera jugar En el Real Madrid Porque además Tampoco se ven Muchas más opciones Quiero decir Que no es un jugador Con más pretendientes No hay Los tendrá Muchos Pero parece que ninguno Tiene la talla del Madrid Y que entre el Madrid y él Ya hay algo Ya hay un vínculo Sí Y yo creo que a eso Se une también La figura de Zidane Que está también Ahí un poco Como en la recámara Que para él es importante Ídolo de infancia Entrenador de tu mismo país ¿Quién mejor te va a explotar Que una persona Que es de tu país Y que casi tiene Una relación personal contigo? Pues hombre Es complicado pensar Que esos tres caminos No confluyan En algún momento Pongamos que rompe En jugador madridista En crack madridista Siendo como es Y teniendo sus características ¿Cuánto tiempo Crees que puede resistir Siendo el número uno En la élite Si llega a serlo Un jugador De estas hechuras? Difícil Difícil la pregunta Tiene capacidad Yo creo Para ser un jugador De talla mundial Y estar mucho tiempo Al máximo nivel Cuando esté en el escenario Cuando le veamos Con asiduad En el Bernabéu Podremos responder A esa pregunta Pero a mí La sensación que me da Y si yo tuviera que apostar Es que es un jugador Que en los próximos 10 años Va a marcar El mundo del fútbol No sé a ti Esa sensación Si te la deja O si te parece Un poco más Un jugador Relámpago De entrar y salir O irregular Pero a mí La sensación que me da Es que tiene capacidad Para marcar diferencias Sí Yo creo que se avecina La era Mbappé Y que va a durar Bastante tiempo Es posible Por lo menos Hay mimbres para ello Siempre con la prevención Que hay que tener De que el azar Puede intervenir para mal En forma de lesión O hemos visto A muchos malograrse Ya te digo Por la fama Y por el dinero Parece que su ambiente familiar También contribuye Por lo que tengo entendido A que tenga cabeza Y eso En jugadores de esta edad Es importante Eso parece Pero cuidado Que el padre también Es bastante peculiar Es representante De algún jugador más Por ahí Tiene pretensiones Bueno Es el mundo del fútbol Hoy en día Prácticamente Todos los jugadores Se rigen Por estas características Muy bien Pues nos quedamos aquí Esperando a Mbappé Juan Esperando O viéndole llegar Quién sabe Lo que está pasando Ahora mismo Muy bien Un abrazo Un abrazo Mano a mano Juan Antonio Escudero Y Manuel Valera Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.